Música Que lindo esto En el mandato y la abuela, abuela de Magneto No se rica, puede recurrir Vuela, verá Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te acuerdas de esquina No entrarás Nadie le encontró en tu imagen Gracias chicos, terminamos Se graba la tarde de Bernardo Ah, una boba la querida Vuela Bernardo ¿Quién es? Y si te como a veces, tal vez, la noche es tan más corta, no lo sé, te siento como más, pero quédate y lléame.